¿Qué tal y cómo les va? Aquí está Midachi, mandándole un gran abrazo a toda la gente que está participando de esta maravillosa noche con muchas estrellas santafesinas. Queremos mandarle un gran abrazo a todos los que colaboraron, especialmente a Matías Miranda, que es su noche, y a la gente de Casa Cuna que siempre está haciendo un esfuerzo maravilloso durante todo el año. Bien, bien, Miranda. Un beso grande. Pero no, Boguando ya murió. No, es Matías. El Carmen Miranda. Ah, Matías Miranda. Un abrazo a Matías para vos y para la Casa Cuna un abrazo grande. Chao, un abrazo. Que me llores lugares. A mí, te va a ir, son. A mí, te va a ir, son. Nosotras no hay, son. Nosotras no hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!